Buenas noches Diana Verónica, un gusto estar contigo con todos los televidentes y bueno, las órdenes. Gracias alcalde. ¿En qué consiste este plan que va a iniciar el próximo martes? ¿Cuáles van a ser los pasos? Bueno, primero empezamos nosotros el plan el día de ayer entregándole un kit preventivo al equipo de primera línea que trabaja en la alcaldía. Me refiero a los agentes del CAM, a los de la unidad de salud municipal, a los miembros de protección civil, a la gente de participación ciudadana con un kit de vitamina C, vitamina D3 y zinc, así como también antiparasitarios de amplio espectro que se toman de manera preventiva para aquellos que están en contacto con la población. Ahora bien, entre hoy y lunes le vamos a entregar al resto del personal de la alcaldía también ese kit de vitaminas. Para la ciudadanía empezamos el día martes visita casa por casa, esperamos hacerlo en una colonia del distrito del distrito 1, a fin de que podamos entrar de lleno a visitar casa por casa e identificar casos que estén positivos o sospechosos de COVID. Esta visita, alcalde, esta visita casa por casa va a ser acompañado de personal de salud, ¿con quiénes para tener la certeza de que las personas están o no con los síntomas típicos del coronavirus? Ejerente pregunta, lo vamos a hacer con gente del Ministerio de Salud Pública, hoy tuvimos una reunión con el director de la unidad Díaz del Pinal de Santa Tecla, o la unidad Díaz de Salud, así como también con representantes del CIVASI, del Departamento de la Libertad. Nosotros para montar este proyecto primero nos inspiramos en lo que había estado haciendo su día pango y hablamos directamente con el Colegio Médico y con personal del Ministerio de Salud. La idea es tener un trabajo en conjunto, ocupar el personal de salud municipal para que acompañado con alguien del Ministerio de Salud, en este caso de la unidad de salud Díaz del Pinal, vayamos casa por casa, identifiquemos casos, le vamos a dar, si encontramos algún caso sospechoso a su familia, el kit preventivo de vitaminas, porque lo que queremos es levantar sus defensas, así como también a los vecinos, y a la persona que está con COVID, se le va a diagnosticar y se le va a dar, o sospechoso de COVID, se le va a dar un tratamiento inicial curativo y se le va a dar el apoyo a través del seguimiento que le dará ya la unidad de salud Díaz del Pinal. En acompañamiento entenderíamos con la alcaldía, de acuerdo al último registro son 658 casos positivos detectados en Santa Tecla. ¿Usted comparte esta cifra, alcalde, o de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que usted está viviendo en Santa Tecla, podrían ser más los casos? Nosotros manejamos datos oficiales, los datos oficiales del CIVASI, lo que publica la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, como que tiene algunos días de atraso, la información CIVASI nos dice que tenemos más de 700 casos en Santa Tecla y tenemos identificados los lugares, sobre todo, donde están activos. ¿Por qué? Si tenemos el acumulado es desde el 14 de marzo, pero los que son activos en estos momentos serán menos de 300 casos. Y por eso es que está ahí, sabemos en qué colonias es donde más ha impactado. Es más, esa información nos ha servido para programar las desinfecciones o sanitizaciones, que se le daban llamar, en las calles, en los parques, en las zonas donde hay población. Ok. Alcalde, gracias por su tiempo. El tiempo es corto en televisión y usted decía esto va a comenzar el fin de semana. A partir del día martes, obviamente, le vamos a estar dando el seguimiento necesario para, obviamente, todos estos esfuerzos es con el objetivo de lograr bajar el número de casos en Santa Tecla. Precisamente. Muchas gracias, Diana Verónica. Y nuevamente, deseo a los tecleños que sepan que su alcaldía está pendiente de ustedes y estamos trabajando, apoyando al Ministerio de Salud para poder asegurar que la curva de contagios en Santa Tecla baje. Ok. De por sí ya hemos visto una pequeña reducción, pero eso no nos satisface. Queremos llevarlo lo más cerca de cero posible.